Los Cabos a la Carta, Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Las noticias como son, sin filtro, Los Cabos a la Carta. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! El Muñequito o el Yoda o como le hayan puesto en la rosca del rey, otros hoy se tienen que poner guapo con los tamales. Y pues recomendamos siempre que sea con un grupo muy pequeño, de no más de cinco personas, seis, y con todas las medidas de seguridad que están recomendando, porque la cosa está muy difícil. Hoy, 2 de febrero, saludo a mis amigos y compañeros Jesús Corral y Manuel de Iturbe. ¿Cómo están esta tarde? Buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Nancy, Manuel, usted que nos escucha en su casa, bienvenido y muchísimo gusto de estar con usted el día de hoy, el Día de la Virgen de la Candelaria. Así es. Aquí está el Armando Jesús, Nancy, y amigos nuestros, como siempre, nos da mucho gusto estar especialmente, ahora sí, ya empezando el mes de febrero, aparte. Y da la suerte tenemos aquí a nuestro vecino, la Candelaria, que les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, a ver si nos escuchan, porque pues tener la Candelaria aquí cerquita, pues es una suerte. Y bueno, Armando, pues aquí empezando todas las noticias y pues a empezar este febrero, a ver cómo nos va. Bueno, Nancy Álvarez, ¿cómo estás esta tarde? Buenas tardes. Buenas tardes, Armando, muy buenas tardes. Jesús, Manuel, como cada martes, y pues iniciamos la semana, un fin de semana largo, pero como lo dicen, pues ya los tamalitos nos esperaron esta mañana, y pues súper bien, porque todavía está un poquito nublado en los cabos. Y pues, ¿qué les parece si voy con las rápidas para irnos? Porque tenemos un buen programa el día de hoy prometido para todos ustedes. Muchas cosas, por cierto, vamos a tener fragmentos de un Zoom de hace unos días, que pues fue el eje central de este Zoom, el ya muy conocido doctor Francisco Moreno, muy confiable. Él es pues el encargado del tema COVID y ha trabajado en el hospital ABC, muy conocido porque ha salido en muchos diarios, en medios de comunicación en general, en entrevistas, etcétera. Y creo que es uno de los científicos médicos más reconocidos y más creíbles actualmente en México, el doctor Francisco Moreno. Vamos a escuchar más adelante parte de este Zoom, y lo vamos a tener todo este Zoom en la página de los cabos, de cabovision.tv, porque usted lo quiere consultar, ya que habla de muchas cosas, sobre todo para espejar dudas de la vacuna, de los test, de lo que se puede hacer para prevenir al menos un poco, o lo que recomienda. Este doctor, que le digo, habla de las vacunas también y de los test, de las pruebas, tanto antígenos como el PCR. Así que tenemos un programa que creo yo le va a interesar, sobre todo por que seguimos con el tema central, que es de la pandemia, que pues sigue avanzando, lamentablemente. También vamos a platicar sobre esta contrarreforma, esta iniciativa de contrarreforma eléctrica que presenta el presidente AMLO y que también ha levantado la ceja en muchos círculos, porque esto atenta contra las energías limpias y contra las posibles inversiones en este terreno, pues por parte del extranjero. Y también, pues esta regulación que se quiere imponer a las redes sociales, en fin, muchas cosas. Así es que adelante mejor con lo que tienes, Nancy Álvarez. Pues nada, y bueno, aprovecho también para saludar a nuestros amigos que nos están escuchando y nos están viendo por Facebook Live, en los Cabo Salacarta y Cabo Visión Noticias. Y ahora sí arranco contándoles que pues nada, en la Ciudad de México hubo ocho lesionados y setecientas personas desplazadas por una explosión, por la explosión de una pipa de gas en las inmediaciones del mercado de Jamaica. Estos heridos se reportan graves y la mayor, pues la mayoría de las afectaciones fueron en los locales del mercado, tres viviendas, dos vehículos y locales comerciales. Pero bueno, por otro lado, quiero contarles también que la segunda fase, ya la segunda fase del plan de vacunación, se está pensando a poner en marcha. El gobierno abrió ya la plataforma de registro para la adquisición de la vacuna contra coronavirus. Y bueno, sin duda es un tema porque ya está la plataforma lista, como lo pueden ver quienes nos están siguiendo en las redes sociales. Pues esta fase es para los mayores de sesenta años. Los pasos son muy sencillos porque deben de ingresar a la página de mi vacuna punto salud punto gobierno punto MX para hacer su registro. Lo no importa, lo aquí lo interesante es que no importa dónde se estén quedando estas personas de la de la tercera edad. Si no, si no coincide el lugar donde están viviendo con su credencial de lector, porque bueno, por lo regular ahorita se están quedando con sus hijos, se están quedando en otros lugares. Entonces no importa, lo que importa es que puedan llenar toda su información con su CURP, su nombre completo y el lugar donde se están quedando, así como el número telefónico. Pero más tarde, cuando esté disponible la vacuna, un servidor de la nación se va a poner en contacto con ellos para poder dar a cabo este proceso de vacunación en su centro de vacunación más cercano. Sin embargo, pues ya no se hace esperar, hoy esta noticia la dio Sánchez Cordero durante la mañanera, pero reportaron ya ciertas fallas en la página porque bueno, no entran, no se puede acceder al sitio y también falta que puedan reconocer el CURP de las personas que se están inscribiendo. Esto puede deberse también a la saturación, a la demanda que puede tener esta página, sabemos que esto suele suceder, esperemos que no llegue a mayores y que las personas de la tercera edad puedan llevar a cabo su registro a tiempo porque esto pasó también en la cuestión de los médicos privados, muchos lograron hacer su inscripción, pero hubieron quienes no lo pudieron hacer y pues se quedaron fuera de la solicitud, todavía la pueden hacer, pero en la primera parte pues no. Entonces, eso en cuanto al plan de vacunación a las personas de la tercera edad, sin embargo, pues también hay una muy buena, podría decirse una buena noticia, resulta que hoy informó el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, que Sputnik V ya tiene los resultados de la fase tres publicados en una en una página especializada, en este caso es de Lancet, sobre estos resultados con una eficacia del noventa y uno punto seis por ciento. En este sentido, pues la Secretaría de Salud informó que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, o COFEPRIS, ya recibió la de manera formal la solicitud de aprobación de uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V. ¿Cómo hizo ruido esta vacuna Sputnik? Ya que pues comentaba incluso en la columna de su servidor ahí en Cabovisión punto TV sobre pues diferentes pues testimonios en contra de de la vacuna Sputnik. Sí, por ejemplo, la doctora Irma Aguilar Delfín, quien es una connotada científica con mucha experiencia y con diferentes puestos en entrevistas y en una columna que salió en SDP Noticias y en Ciro Gómez Leira ayer. Pues ella decía que pues que ni en en Europa, en la EMA, que es la European Medical Administration, es como la FDE, que es la la agencia, la administradora federal de pues de medicinas, ¿no? De drogas, que se oye más, un poco más violento, pero es la FDE, pues ninguna de estas dos importantísimas dependencias oficiales pues la estarían ni analizando debido a que tiene un componente que pues pone en riesgo la salud o los efectos positivos que pueda tener en la gente. O sea, ha sido muy cuestionada, sin embargo, como ya escuchamos, ya la revista internacional, esta revista inglesa The Lancet ya publicó y pues estaba esperando esta tercera fase, esta tercera fase donde pues se prueban diferentes personas. En Rusia primero fue de setenta y seis personas, luego más, el mismo Vladimir Putin vacunó, bueno, vacunaron a su hija, él no, pero a su hija sí. En fin, un un tema muy controversial porque usted sabe que allá en en Rusia pues es una dictadura total, es autoritario y pues nadie le cree. O sea, hay 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 por cierto una oposición muy activa, incluso ya está en 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 encarcelado el pues el opositor Navalny que el opositor que pues ya lo han sentenciado a tres años y ha habido protestas por todos lados contra el régimen de de Putin. Sí, sí me decías, Manuel. No, 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 exactamente, Armando, los últimos tres días, cuatro días ha habido muchas manifestaciones en Moscú por esa misma razón, porque este señor dijo que pues había mucha corrupción dentro del gobierno de Putin y que pues esto de la vacuna pues no estaba realmente muy claro todavía, ¿no? No sé si México habrá comprado todavía la vacuna. Ya, 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 ya hoy lo anunciaron, se compraron veinticuatro millones de dos y de a doce millones fue la primera porque son. Pero todavía no está autorizada. Supuestamente ya está por autorizarse en el consejo de la comisión de moléculas nuevas de la COFEPRIS que no participa gente de la COFEPRIS. Ya platicaremos también con el doctor Porras quien nos ha pues dado su parecer sobre las vacunas, pero el caso de de Rusia pues está muy muy controversial porque pues la justicia rusa ya condenó a este opositor Navalny a tres años y medio de cárcel pese a todas las protestas por liberarlo. Y pues esto siempre pone en duda pues las decisiones o las determinaciones que en el en el tema de las vacunas ha publicado Rusia. Ya está en Argentina, ya está en Venezuela, ya está en algunos países, pero de esa línea, ¿no? No sé qué opines, Jesús, porque pues ahí está el Sputnik. ¿Te pones el Sputnik o no? No, yo no. Pero bueno, pues este cada quien, ¿no? Lo que pasa es que se ha dicho tanto, se ha especulado tanto, se ha oído tanto que no sé. La verdad es que nada más ponte a pensar cuál ha sido el manejo de México en esta pandemia y de ahí empezamos a tomar decisiones. O sea, no ha habido un solo día en el que incluso el señor López-Gatell y el presidente de la república no se contradigan en sus dichos, no se digan en sus decires. Digo, no se contradigan en sus decires. Entonces, yo no estoy tan seguro. Yo, la verdad, si estoy un poco más escéptico de eso, preferiría esperar. El día de ir escuchaba que la COFEPRIS no había no había todavía certificado esta vacuna y hoy está totalmente certificada. Entonces, yo no sé si obedece a presiones políticas o no, o si obedece realmente a presiones y a estudios sobre la veracidad y la certificación de los resultados del mismo. Cambió totalmente de un día a otro. Y esto no cuadra, no cuadra. Soy un poco más escéptico que eso, ¿no? Entonces, prefiero seguir cuidándome con las medidas tradicionales de cuidado, de cubrebocas, de sana distancia, de confinamiento, y esperar a que las cosas vayan funcionando. Creo que la campaña que están aplicando, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país de trescientos y pico millones de habitantes, va un poco más acelerado, pero ha sido más estructurado. Oye, treinta y dos millones hasta ahorita, yo creo que ya me quedé corto, pero son más vacunados que contagiados, que eso ya es un dato importante. Por eso, por eso, la estrategia está funcionando bien. Ahora, van a llegar vacunas en masa y requieren de cuidados impresionantes en cuanto a la manera en la que se administra, en la manera en la que se cuida. En Estados Unidos, al final del día, todos los que no fueron a su vacuna, las están aplicando a población en general. Pero eso no quiere decir que se estén brincando las trancas. Ahorita están vacunando de sesenta y cinco en adelante. Y al final del día, si sobraron veinte o diez en diferentes estacionamientos o en diferentes centros de aplicación, las aplican. Y eso está muy bien, para que no se desperdicie ninguna. Bueno, estoy tan seguro de que esta nueva forma que se está promoviendo en México vaya a ser muy efectiva. A mí me gustaría mucho escuchar la opinión del doctor Moreno, que vamos a escuchar un ratito. Lástima que no es en vivo, es grabado. Pero sí vamos a tener al doctor Félix Porras para que también nos dé su opinión en vivo. De hecho, suprimimos la parte de Sputnik, porque ha estado cambiando, pero en este Zoom que realizó hace unos días, pues él decía que la fase tres no se había complementado. Por eso, es lo que te digo. Ya se terminó la fase tres en este momento. Y hoy ya está lista, ¿no? Pero si hay cierto es que mor, ¿no? Y de poderla, pues, aplicarse, ¿no? Y hay cosas interesantes que dice el doctor Moreno, que lo van a escuchar, si no tiene otra cosa en mente. Vamos a decirles, en Rusia son ciento cuarenta y seis millones de habitantes, veinte millones más que en México, ¿eh? O sea que, de alguna manera, estamos parecidones de población, básicamente. O sea, bueno, no tanto, pero veinte millones de habitantes más, digo. En China y la India y todos estos que tienen, pues, una proporción de contagiados y de fallecidos, es un abismal a favor en estos países que en México, ¿no? México es brutal, ya estamos en el tercer lugar. Por ahí le dice el doctor Moreno que cuando habló de esto hace unos días, era hasta el cuarto, pero ya estamos en el tercero. Tercero. Es increíble, tercero, muertes acumuladas, y es terrible, más de los que no se han registrado. Ya estamos hablando de ciento ochenta millones mínimo de fallecidos, es terrible. Perdón. Terrible. No, no, no. Perdón, no, ¿cuál ciento ochenta? Estamos hablando de ciento ochenta mil fallecidos. Se habla de ciento sesenta, ciento cincuenta y ocho que andamos ahorita, pero realmente yo diría que estamos cerca rayando los cuatrocientos mil, y no es exageración por los que no se registran que están muriendo en casa. Vamos a la pausa y volvemos con más. No se vayan. Un breve corte y regresamos a Los Cabos a la Carta. Los Cabos a la Carta. Vigencia dos y tres de febrero. Chedraui, súper seguro, sanitizado, sí cuesta menos. ¿Cómo vas, hijito? Muy bien, abuelita. Te está quedando muy bonito. Gracias, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Recuerda, tenemos que amar a México. Sí, abuelita. No, mamá, no me voy a ir del país. Yo creo en México, y aquí voy a salir adelante. Hoy más que nunca, tenemos que amar, creer y luchar por nuestro país. PRI, el partido de México. En Baja California Sur, las prescripciones para ingreso a educación básica ciclo escolar dos mil veintiuno dos mil veintidós serán en línea del dos al veintiocho de febrero. Si tienes hijas o hijos en edad escolar para cursar preescolar, primaria o secundaria, realiza la prescripción en línea desde un equipo de cómputo o teléfono inteligente con acceso a Internet, ingresando a triple W punto CPCS punto GOV punto MX. Si no cuentas con herramientas digitales, puedes llamar a la línea ochocientos CPCS guión dos, marcando ochocientos setecientos treinta y siete veintidós setenta y dos para realizar la prescripción. Gobierno de Baja California Sur, mejor futuro, hoy. Haz que cada momento sea único. Despeja tu mente en el club de playa El Faro. Disfruta tu día. Contamos con un protocolo de seguridad para tu tranquilidad y la nuestra. No pierdas la oportunidad de pasar un momento único y reserva al seis doce uno siete cinco cero ocho cero cero. Recuerda que el acceso es bajo reserva por tu seguridad. Aprovecha los beneficios que te brinda el gobierno de los cabos en el pago de tu impuesto predial. Febrero quince por ciento, marzo diez por ciento y abril cinco por ciento. Como buen ciudadano que eres, paga tus impuestos y contribuye en la inversión de grandes obras y servicios para los cabos. Para mayores informes, comunícate al uno cuarenta y seis setenta y seis cero cero extensión diez veintinueve. Ciudadanos haciendo historia. En el ITESO puedes hacer lo que jamás imaginaste. Amo crear para el mundo. Examen de admisión en línea sábado seis de febrero. Admisión punto ITESO punto MX. Y TESO. Libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara. No importa si estás en la cocina, en una junta con tu jefe, o arreglando la casa. Haz la comer desde donde estés. Descarga la app o ingresa a la comer punto com. Y recibe todos tus productos con la mejor calidad desde que los seleccionas y hasta la entrega. La comer en tu casa. Como te gusta, te llega. El dos mil veinte fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones. Porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta. Mucho más que comentar. Continuamos. Bueno, seguimos aquí en Los Cabos a la Carta. Gracias por permitirnos acompañarle. Bueno, vamos a escuchar entonces partes, fragmentos de lo que dijo el doctor Francisco Moreno, que es del Centro Médico de ABC, ahí en la Ciudad de México. Sobre todo, pues, el director del tema COVID-19, con una gran experiencia. Ya tiene 24 años trabajando en este centro médico. Y es autórico, autor de varios libros. Además, pues, es profesor de posgrado de la medicina de la internista de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Y aquí habla, algunas, escogimos algunas partes, pero yo creo que vale la pena escucharlo todo. Ahí va a estar en nuestra página más adelante. Terminando el programa ya lo va a poder usted ver. Porque hay varios puntos de vista, sobre todo en cuanto a los adolescentes. También en cuanto a lo que pasa con los post-COVID, qué síntomas tienen y son los que se han registrado, por si alguna persona que nos escucha tuvo ya COVID, que nos espante si tiene algunas recaídas de cansancio, etcétera. En fin, vamos a escuchar lo que dice él en este Zoom que estamos compartiendo y que estuvo en las redes sociales. Hay países que tienen el suficiente dinero como para comprar vacunas y hay países como nosotros que estamos esperando las migajas de lo que dejen los demás. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque las vacunas que están aprobadas en este momento son la vacuna de Moderna, la cual no se compró. México no compró vacuna de Moderna. ¿Por qué? Porque es de las más caras, 33 dólares. La de Pfizer-BioNTech, que como sabemos hoy, se avisó que la vacuna de Pfizer va a dejar de llegar a México por un tiempo, porque van a producir más dosis que se van a repartir en otros sitios. Y entonces vamos a dejar de tener esta vacuna de Pfizer. Y la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Esta vacuna es la vacuna que hizo un acuerdo en la Fundación Slim para que haya esta vacuna en México. Eso es una gran fortuna. Desafortunadamente, la vacuna todavía no está disponible en México y probablemente se calcula que estará disponible hasta mediados de marzo o finales de marzo. De tal forma que empezamos a apostarle a vacunas como la de Sputnik, que hoy se dijo va a haber 12 millones de dosis de vacuna de Sputnik, la cual es una vacuna que no está aprobada todavía, que no ha tenido suficientes estudios y que puede ser que no sea efectiva, y lo más peligroso, puede ser que sea una vacuna que produzca efectos colaterales de los cuales no sabemos. Vamos a empezar a vacunar a la población mexicana como parte de un proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque ya se habló de un plan nacional de la vacunación sin tener certeza de qué vacunas íbamos a tener y sin tener las compras aseguradas. Y además se ha hecho un plan en el que lo que predomina es la edad. Si vemos este reporte de epidemiología de la propia Secretaría de Salud, la edad en donde más muertes ha habido comparados con años anteriores, en donde hay un exceso de mortalidad del 62.6%, es en gente entre 45 y 64 años. Muchos de ellos se van a vacunar en junio, julio. Pero estas personas no solamente son susceptibles a morirse, son las personas que salen a trabajar, son las personas que usan transporte público. No podemos hacer un plan de vacunación nada más en base a la edad. No tengo nada en contra de la edad, pero generalmente mientras amadas a edad, menos activo eres. Tenemos que ver de qué manera se vacunan a las urbes, no a las zonas marginadas. A la gente que tiene factores de riesgo, que son económicamente activos, que salen a trabajar. No solamente a la gente mayor, pero pareciera que en México todo pasa al revés. Y si no vean esta gráfica, en el mundo, el día de hoy, se han aplicado 41.39 millones de vacunas. Israel y los Emiratos Árabes han aplicado un millón, lo que equivale al 30% de la población de Israel y al 20% de la población de Arabia. México ha vacunado al 0.04% de la población, cuando somos el cuarto país con más defunciones. Y si lleváramos la cuenta real de defunciones, probablemente seríamos el 2 o el 1. Es importantísimo que el gobierno entienda que la vacuna no es de su propiedad. La vacuna es de propiedad de los mexicanos. Que la vacuna se tiene que abrir a la industria privada. Sí, seguimos con la plática. Aquí va a hablar un poquito de las pruebas, de las pruebas antígeno que se están aplicando también como válidas, al igual que las PCR. La prueba de antígeno es una prueba muy útil, mientras la persona cumpla con el tiempo en donde tiene replicación viral. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchas pruebas que son falsas, negativas, porque te las haces en los primeros días. Comparado el antígeno con el PCR, el antígeno tiene menos sensibilidad. Es decir, es capaz de detectar a menos personas. Alrededor del 87%. Es una muy buena prueba de screening. Si la prueba sale negativa y tú tienes síntomas, hazte un PCR. Tiene mayor sensibilidad. Si la prueba sale positiva, es muy difícil que esa sea una falsa positiva. Es una muy buena prueba de screening. Y es más barata, más accesible. La puedes tener en tu casa. Y es una prueba que, por ejemplo, para nosotros los médicos, yo me hago una prueba de antígeno cada semana. ¿Por qué? Porque quiero proteger a mi familia. Y quiero proteger a la gente con la que estoy. Entonces, es una muy buena prueba para estarte monitorizado. El que es asintomático puede seguir siendo asintomático toda la enfermedad. Se calcula que un 25, 50% de la gente puede ser asintomática o puede ser pre-sintomático. Pueden ser estar dos, tres días asintomático y después a lo mejor tener síntomas muy vagos. Dolor de cabeza, perder el olfato, tener algo de dolor de cuerpo. La gente que se enferma y va mal, generalmente va mal desde un principio. Empieza con muchos síntomas, con mucha fiebre. Empieza a bajar la oxigenación. Y por ahí del día 8 o 10 se ponen mal. No solo que estén bien y de repente se pongan mal. La gente que se pone mal viene estando mal. Y tienen que estarse vigilando. En Estados Unidos es de los países que tienen más personas antivacuna. Y por lo tanto va a haber mucha gente que no se va a querer vacunar. Y van a sobrar viales. Ojalá y sobren muchos. Porque si nos vamos a esperar, por ejemplo en mi caso, médico, 55 años, cáncer, hipertensión, a mí me va a tocar vacunarme en abril. No me va a tocar antes. Y a lo mejor me van a ofrecer CanSino o me van a ofrecer Sputnik. Es un mal mensaje en cuanto al patriotismo. Es un buen mensaje en cuanto a lo individual. Si pueden vacunarse, vacúnense. Donde sea. Que sea una buena vacuna. Porque no es justo que te vayan a decir a ti, te toca Sputnik, porque es la vacuna que nosotros pudimos comprar. No es cierto. Se compra con nuestros impuestos. Y creo que todos tenemos el derecho a escoger nuestra vacuna. La vacuna está aprobada como un biológico de emergencia en el mundo. No solamente en México. Porque imagínense que llegue Bill Gates y compre dos billones de dosis de vacunas. Inmediatamente se vuelve el hombre más poderoso del mundo en muchas razones. Entonces la OMS lo que dijo es, solamente se aprueba de esa forma. Y los únicos que pueden comprar la vacuna son gobiernos. Ahora, ¿qué es ahí en donde podemos entrar? Con gobiernos que no sean apegados al federalismo. Entonces hemos estado platicando con gobiernos que no están aliados al gobierno federal. Y que quieren salir de esta. Y que están más que deseosos de ayudar a comprar vacuna. Distribuirla entre los privados. Como lo hacen en Estados Unidos. Y que ya el que quiera la cobra, el que quiera la paga, etc. El problema que tenemos es que nos peguemos, que exijamos y que les ayudemos a esos gobiernos que hay. Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Estado de México, Tamaulipas. Ahí les dije algunos. Bueno, Jalisco, hay que tratar que con ellos se hagan. Si logramos que un estado lo haga, lo podemos hacer. Aquí también él dice que si luego hay que irse a amparo, pues sí, se van a amparo. Y mientras esto se va a proceso, pues ya están vacunados. Yo creo que no es mala idea, pero interesante lo que dice Jesús Manuel. Armando, bueno, pues es un poco lo que estábamos platicando hace un momento, ¿no? Yo creo que en la medida en la que le demos certeza, se le dé certeza a la población. Y esto es desde el nivel médico, el nivel de comunicadores, el nivel de la prensa, el nivel de todos aquellos que pueden estar distribuyendo información, lo hagan de una manera informada, lo hagan de una manera segura, lo hagan de una manera en la que se transmita confianza, no desconfianza. Y cuando estamos hablando de vacunas que no tienen todavía aceptación mundial, que no tienen todavía todos esos procesos de filtro para ser aplicadas, hay que tener cuidado. La verdad es que cuando me hiciste esa pregunta, pues yo digo, bueno, pues prefiero tener un poco de reserva en ese sentido. Yo le tengo más confianza a otro tipo de vacunas que han probado una eficacia mayor en otros países del mundo. Y si me tengo que esperar, me espero. Pero pues con lo que estás trabajando es con la vida. Sí, Armando, la verdad las cosas que Francisco Moreno es de los mejores doctores y reconocidos en México y en el mundo. O sea, que por eso una persona como él, pues nos está dando la información exacta, ¿no? O sea, como es, como es la verdad, ¿no? Pues vamos a escuchar ahora al doctor, después de estos mensajes, vamos a estar pladeando con el doctor Félix Porras, quien también conoce de lo que está sucediendo. Y pues son los que nos ayudan a formar nuestro criterio y tener información suficiente para en detrás de un momento poder tomar una decisión. Ojalá no nos digan, pues esa es la que te toca, te guste o no te guste, sino que pues puede haber elección, puede haber opción para vacunarte por lo pronto. Pues estas son las noticias de último momento. El doctor Moreno no sabía que ya estaban a punto de, pues, de aprobar, digamos, porque parece que ya se está aprobando. No puedo yo reconfirmar, pero el Confepris está a punto de hacerlo. En cuanto a la expulsión, vamos a la pausa y regresamos. Únete a la conversación. Hashtag Los Cabos a la Carta. No importa si estás en la cocina, en una junta con tu jefe, o arreglando la casa. Haz La Comer desde donde estés. Descarga la app o ingresa a lacomer.com y recibe todos tus productos con la mejor calidad desde que los seleccionas y hasta la entrega. La Comer en tu casa. Como te gusta, te llega. ¿Problemas con plagas? No espere más. En Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de veinte años de experiencia. Tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono seis veinticuatro catorce seis cero dos noventa y cuatro. Celular seis veinticuatro catorce siete cero ocho doce. Máxima Fumigaciones, compañía registrada ante la Secretaría de Salud. El Instituto de la Juventud invita a todos los estudiantes de secundaria en Baja California Sur a participar en el concurso estatal juvenil de declamación, La Bandera Nacional. Representa tu municipio y participa. Para más información, búscanos en redes sociales como IS Juventud DSS. Haz que tu voz sea escuchada. Gobierno del Estado de Baja California Sur. Mejor futuro. Disfruta tu estilo de vida. Joyas de Cortés, una exclusiva privada residencial de solo cincuenta y nueve casas con alberca, casa club y amplias zonas comunes. Total privacidad, ubicación privilegiada y financiamiento a tu medida. Aparta tu residencia con solo veinte mil pesos. Joyas de Cortés, tu hogar, tu felicidad. Citas al seis seis siete dos veintiocho veintiocho ochenta y seis. Bolívar Joyas de Cortés, número cuatrocientos cuarenta y cinco, Colonia Colosio. Este es un flash informativo. La detección oportuna es vida. Hospital Reforma te ofrece la prueba rápida de antígeno y anticuerpos para diagnóstico de COVID diecinueve a solo cuatrocientos cincuenta pesos. Informes al seis veinticuatro ciento setenta y tres once cero cero. Ubicado en el Corredor Médico de Cabo San Lucas. Hospital Reforma, de la comunidad para la comunidad. En Restaurante Pícaro, queremos invitarte a disfrutar de nuestros sabores de la estación, combinándolos con un asombroso atardecer y un ambiente único. Ubicado al interior del desarrollo Rancho San Lucas. Deléitate con nosotros de martes a domingo, de tres de la tarde a diez de la noche. Reservaciones por Open Table o al seis veinticuatro seis ochenta y nueve cero cero cincuenta. Recibe Cabovisión punto TV diariamente sin costo. Diariamente sin costo. Suscríbete sin costo. La vacuna contra la COVID diecinueve ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más. La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico. Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus. Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto. Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada. Tribunal Electoral. Irme la Ocatana Huatirme, te inquieta, todavía inma se va a charlarme, se me vota el Pocaita. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos LGTB. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Chedragui se preocupa por tu bienestar y tranquilidad. Trabajamos con las más estrictas medidas de higiene para ofrecerte un súper seguro y sanitizado. Por ejemplo, desinfectamos los carritos antes de cada uso. Los pisos están marcados para respetar la sana distancia en los puntos donde puedan existir saturación de personas. Por estas y muchas otras acciones, Chedragui es un súper seguro y sanitizado. La información más relevante en Los Cabos a la Carta. Continuamos. Bueno, antes de continuar con el doctor Félix Porras para que nos dé sus comentarios sobre los fragmentos que seleccionamos. Este Zoom que se realizó hace unos días por el doctor Moreno con varias personas. Fíjese que, hablando de política, resulta que nuestra alcaldesa, Jesús Armida Castro Guzmán, presentó una denuncia por violencia en materia de política de género. Esto fue el 28 de enero, hace unos días, denunciando, aquí lo dice, delitos electorales. Vengo a denunciar a Alberto Rentería Santana, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California Sur, a Pedro Jesús Magallón, Juan Quí, vocero del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California Sur, Luis Armando Díaz, comisionado político nacional del Partido del Trabajo en Baja California Sur, y a quienes resulten responsables por la Comisión de Hechos Constitutivos de Violencia Política, por razón de género, en mi contra, lo estuvimos viendo ahí, este documento, ahí a las personas que nos siguen a través de Los Cabos a la Carta, Facebook Live. Y bueno, vamos a continuar con el doctor Félix Porras. Es que ha habido muchas acciones del propio gobierno que no entendemos. Simplemente, Jesús Manuel, esto de haber vacunado a los maestros de Campeche, que estaban en zona verde, ahorita ya no están en verde, están ahora en naranja, y dejaron fuera a los médicos de primera línea y a trabajadores, enfermeros, etcétera. Sí, sí llamó muchísimo la atención, y claro que hizo mal pensar, porque ahí está Laida Sanzores, que quiere ser gobernadora por Morena, y pues quiere quedar bien con los maestros. Ya se hizo la vacunación, o sea que, pues ahí están las cosas que no entendemos. Luego, por otro lado, se ha dicho que el gobierno de la Ciudad de México y el IMSS, que recomendaba la citromicina y la invernectina, mientras distintos institutos de salud decían que no era recomendable. O sea que hay confusión, no se ponen de acuerdo, y esto es grave. Doctor Félix Porras, te saludamos con gusto, él es médico en Dinas Aéreas, y parte de esta asociación de médicos que atiende en las Dinas Aéreas y a hoteles. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Nancy, Manuel. Oye, tus apreciaciones sobre estos fragmentos del doctor, y tú conoces todo el sumto completo del doctor. Sí, claro, claro. Reconozco bien todo lo que ha dicho Paco Moreno, es un tipazo. Reconozco mucho su capacidad. Y aprovecho de decirles, cuando quieran oír algo serio, realmente bien fundamentado, hay dos personas en México, bueno, hay muchas, pero hay dos personas muy confiables que son el doctor Francisco Moreno del ABC y el doctor Alejandro Macías. Alejandro Macías, que también. Radica en la Ciudad de León, pero él fue el director de COFEPRIS. Y también estuvo dentro de la Comisión de Moléculas Nuevas. Seguro, seguro. Y estuvo luchando, era de los máximos directivos de la Secretaría de Salud en el 2009, cuando era H1N1. Entonces, eso. Bueno, en relación a esta vorágine de la vacuna, les puedo comentar, eso se compara como cuando se va a hundir un barco, ¿no? Entonces, empiezan a llegar los puestos a la vidas y a quién suben primero. Aquí hay un proyecto de la Secretaría de Salud Federal que fue dado a conocer hace algunas semanas, o algún, yo creo, un par de meses, refiriéndose al esquema, en el orden en que iban a vacunarse a los mexicanos. Empezaba por el grupo de médicos de primera línea, luego serían médicos de segunda línea, etcétera, etcétera, personal esencial, pero nunca contempló a maestros. Discúlpenme, pero nunca se contempló a maestros. Esa es una falta muy seria al esquema que se tiene que seguir. No estamos jugando con este virus. Entonces, eso no está bien hecho. Bien, respecto a las vacunas y a lo que dijo el doctor Moreno, cuando se grabó ese audio y ese zoom, no se sabía mucho todavía de la famosa vacuna rusa, si ese es el tema. La Pfizer, la Moderna, la AstraZeneca, tienen ya varias certificaciones en todo el mundo. La vacuna rusa todavía no había sido certificada por la EMA, la European Medicine Agency, que es como si fuera la FDA o la COFEPRIS de México. Sin embargo, hoy, 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 en la mañana, bueno, en la tarde de Inglaterra y en la mañana de aquí, leímos con mucho gusto una publicación en la revista The Lancet. Es una revista muy confiable. Esa, junto con el BMJ, que es el British Medical Journal, en el sentido de publicaron eso en el Lancet, la publicación de los resultados de la fase 3. O sea, que realmente a tiempo llegó la publicación y está confirmando que tiene más del 90% de efectividad. Pero, ¿por qué era todo este embrollo del miedo a la Sputnik? Que yo entiendo, yo entiendo, es perfectamente lógico que nos dé temor a todos. La Sputnik es una vacuna que está basada en un adenovirus, ¿sí? Entonces, tiene un abordaje heterólogo de la proteína de Spike, etcétera. Dicho en conclusión, el temor era que... Para los que no sabemos mucho de términos científicos. Exacto. Pero el temor era que este mismo abordaje se había utilizado en vacunas anteriores y había fracasado. Entonces, todos teníamos toda la razón de estar inquietos. Pero ya se comprobó que sí funcionó. Y bueno, independientemente de la política, que por favor, y le pido a Dios que todos los gobiernos dejen la política a un lado y respetemos las reglas sanitarias internacionales y la manera en que se tiene que vacunar a la población. Entonces, la conclusión es que, con todas las dudas que haya, la vacuna Sputnik sí va a ser una vacuna segura. Yo soy seguro que el Comité de Nuevas Moleculas lo va a aprobar. Y dicho sea de paso, el concepto que tenemos muy oscuro de la Secretaría de Salud Federal nos hace mucho dudar de COFEPRIS. Pero aquí, afortunadamente, ese Comité de Moleculas Nuevas está integrado por gente muy respetable. Gente que pone de por medio su prestigio y que no tiene nada que ver con el gobierno. Entonces, confiamos, le damos un voto de confianza en que van a autorizarla si realmente es correcto que se haga. Jesús Manuel. Bueno, es que esto es de lo que estábamos hablando hace rato, Armando, de información confiable, de información veraz, de información capacitada. Porque también sucede que luego escuchamos comentarios de cualquier persona. Y con esa nos vamos. Y nos vamos por la libre. Y no solo eso, sino que la replicamos, la multiplicamos. Y entonces, imagínate el nivel de desinformación que puede llegar a la población. Entre eso, los chismes, los mitotes, las exageraciones, el hablar de lo que uno no sabe. Y lejos de informar, estás desinformando. Y la verdad es que después de tantas cosas que se escuchan, lo único que estás teniendo es una saturación de nada, saturación de huecos. Entonces, yo creo que hay que ser selectivo. Y qué bueno que Félix lo está señalando. De estos dos doctores a los que se recomienda escuchar. Porque también hay mucho de eso. Cada cadena de televisión tiene el suyo. Cada cadena de radio tiene el suyo. Todos quieren tener la primicia de algo. Y la verdad es que no estamos para eso. Esto no es un espectáculo. Esto es algo muy serio. Hace ratito hablábamos de que con lo que se está jugando es con la vida. Y no hay que hacer de esto un show. No hay que hacer de esto un protagonismo ni pretender tener la última palabra. No es eso, no es eso. Es estar bien informado y tomar buenas decisiones en función a eso. Mientras mejor te informes, mejores decisiones vas a tener. Quiero hacer una pausa. Regresamos con el doctor Porras para también que nos comente sobre estas medidas, algunas preventivas que nos quieren aplicar como preventivas. Hay quienes dicen, no, hasta que tengas algunos síntomas puedes tomarte la imbermectina o la acitromicina, que es la otra, y que hay confusión por parte de las autoridades. Volvemos contigo, si nos permites, doctor Feliz Porras. Volvemos, no se vayan. Tu opinión cuenta. Escuchas los cabos a la carta. Se reformó el Poder Judicial Federal para modernizarse, depurarse, elevar la calidad de la justicia y hacerla accesible para todos sin cotos ni privilegios. La modificación constitucional fue aprobada por el Senado. Así, se construye una sociedad más justa, se combate la corrupción y se avanza en la transparencia. Hacia un mejor país de y para todos. Senado de la República. Cercanía y resultados. Cercanía y resultados. Sonia sale a trabajar y toma todas las medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus. Adiós, nos vemos más tarde. A ver, gel antibacterial, pañuelo, no saludar de mano, de beso menos, y mantener una sana distancia de por lo menos un metro y medio con las demás personas. Sabe la importancia de proteger su salud para cuidar a su familia. Cuida a tu familia. Cuida tu salud. Sistema Estatal DIP de corazón con tu familia. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. En Home Depot nos preocupamos por ti y tu familia y como medida de prevención estamos limitando el acceso a una sola persona por grupo. Además, el uso de cubrebocas en nuestras tiendas es obligatorio. El acceso a niños no está permitido. Recuerda que puedes realizar tus compras en Home Depot punto com punto MX todos los días y recibirlas en tu puerta sin salir de casa. Agradecemos tu comprensión. Home Depot. Haces más, logras más. No te pierdas los consentidos Chedragui del medio tiempo. Treinta por ciento de descuento en todos los vinos y licores excepto cervezas y casa madero. Del dos al siete de febrero. Aplican restricciones. Evita el exceso. Chedragui. Súper seguro y sanitizado. Si cuesta menos. En The Wine Bar tenemos el ambiente perfecto para disfrutar y relajarte durante la noche. Contamos con una gran variedad de etiquetas de vino, creaciones de mixología y un menú único apto para todo gusto. Acompáñanos de lunes a sábado de cuatro a doce y domingos de dos a once de la noche. Reservaciones por Open Table o al seis veinticuatro uno cuatro tres cero dos veinticinco. En Comex, embellece tus espacios ahorrando más. Te la ponemos fácil. Llévate cuatro cubetas de pintura Vinimex Total o Pro Mil Plus y te damos una quinta de regalo. No esperes más y ponle color a todos tus espacios. Aprovecha. Solo en tiendas Comex. Válido el quince de marzo del dos mil veintiuno. Consulta términos en tiendas participantes. Aprovecha los beneficios que te brinda el gobierno de Los Cabos en el pago de tu impuesto predial. Febrero quince por ciento, marzo diez por ciento y abril cinco por ciento. Como buen ciudadano que eres, paga tus impuestos y contribuye en la inversión de grandes obras y servicios para Los Cabos. Para mayores informes comunícate al uno cuarenta y seis setenta y seis cero cero extensión diez veintinueve. Ciudadanos haciendo historia. ¿Y cómo es? ¿Te manda la orden electoral allá? No. Con mi energiente me registro y decido si voto por internet o por correo. ¿Pero vale igual que el voto de mamá que va a la casilla? Claro, porque queremos cosas buenas para México. Entonces es como si vinieras. Es como si nunca me hubiera ido. México está donde estás tú. Dile a tus familiares que viven en el extranjero que tramiten su INE, se registren y voten el seis de junio de dos mil veintiuno. Infórmate en voto extranjero punto MX. Contamos todas, contamos todos, INE. Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta. Mucho más que comentar. Continuamos. ¿Qué queda, Nancy? Sí, pues es que fíjense, les estaba contando que pasé tanto tiempo en mi hogar durante el dos mil veinte que ya mi regadera ya no aguantó. Entonces, uno de mis propósitos de este año fue definitivamente renovar mi baño. Sí, porque con Interceramic es sumamente fácil renovar mis espacios. Voy a aprovechar para adaptarlos y también para transformarlos porque con Interceramic yo siempre imagino simplemente lo mejor. ¿Cuáles son los propósitos que tienen ustedes para su hogar? Hay muchos. Hay que aprovechar el confinamiento para arreglar un poco la casa, la cocina, ¿no? Y imagino que tú estás haciendo algo de eso, Jesús Manuel, ¿verdad? Pues es que no solo es la casa y la cocina, también son pisos y son un montón de cosas que hay en Interceramic. Hay que darse una vuelta. Hay que darse una vuelta. Saludos a los baños. El baño es el baño, entonces, pues digo, hay que tener el baño bien organizado. ¿Verdad? Vamos a seguir después de que termine este programa porque hay muchas cosas que hablar. Si usted no sigue en los casos a la carta de Facebook Live, pues si no puede ahorita después véalo porque vamos a continuar, si nos permite, doctor Porras, pues tratando de despejar algunas dudas, sobre todo esta de la invermectina y la acitromicina con cierta acitromicina que pues hay confusión porque parte de las autoridades dicen que no se debe usar y parte de otras autoridades del IMSS, por ejemplo, dicen que sí, siempre y cuando la recete un médico en la etapa temprana del COVID, no antes. En fin, doctor, pero a ver, cuéntanos sobre esto de las vacunas finalmente, ¿cómo puedes concluir más que esperar, ¿no? Sí, aquí se les voy a decir tal cual, va a llegar el momento en el que tengamos que usar la vacuna que haya que usar porque si te dicen, bueno, ahí está la CanSino o la Sputnik o no te vacunas, entonces ya tendrás que tomar esa decisión y esa decisión es individual, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo positivamente, yo soy seguro que esa vacuna rusa, la CanSino, también tiene un buen nivel de efectividad, entonces yo creo que vamos a estar bien. Lo que me preocupa sinceramente es que no hay dinero para comprar vacunas, ahí Paco Moreno tiene mucha razón, Paco Moreno, no hay dinero para comprar vacunas, entonces estamos, no sé, haciendo convenios que no conocemos, no sabemos exactamente la orden de compra, no sabemos exactamente las condiciones, porque vemos países como Estados Unidos que está recibiendo dos o tres millones diarios de vacunas, calculando que en 90 días van a tener a todo el mundo vacunado, no se diga Emiratos Árabes o Israel, ¿sí? Pero en un país en el que hay 170 mil muertos declarados, que ya le ganó a la India, ya le ganamos a la India y conste que la India tiene 10 veces más de habitantes que México, tiene 1.300 millones, ¿sí? Cuando, que México tiene 130 millones y ya le ganamos, entonces, todo eso nos hace pensar en un manejo errático de la pandemia, entonces bueno, si eso ha venido siendo errático, errático, ¿qué va a pasar ahora con la vacuna? Estamos esperando otro error, ¿no? Entonces, ojalá y quepa la sensatez y el sentido común y vacunemos a todo el mundo, ¿no? Oye, en cuanto a estas disposiciones que han marcado confusión entre la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México y algunas instituciones de salud, también de autoridades federales, ¿qué opinas? La gente ha estado comprando Invermectina, dicen que mejor tómate la antes de que te toque, porque pues así es un antiparesitario, ¿no? La Invermectina y también el otro, la Citromicina, ¿qué hacer? O sea, ¿a esperarte o cuál es el consejo sensato? Él es bueno, para poder vencer al enemigo hay que conocerlo, entonces, vamos a ponerlo de manera muy sencilla, ¿qué pasa con el coronavirus cuando entra al cuerpo humano? El virus en sí no mata al ser humano, ¿sí? Lo que va a producir es un estado inflamatorio agudo muy severo, va a producir coagulación de la sangre y va a producir infecciones bacterianas agregadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esos medicamentos como la Invermectina, Citromicina, y Aspirina van a atacar esos efectos secundarios del virus. Es cierto que al virus no le pegan, estamos de acuerdo. Entonces, en el caso de la Invermectina se comprobó, salió a mediados de noviembre un artículo, de hecho, hubo tres publicaciones muy serias donde dicen que sí interfiere con los efectos inflamatorios del coronavirus. Entonces, lo que no se sabe es exactamente hasta qué punto, porque hay muchos pacientes que sanan con la Invermectina, pero no sabemos si a lo mejor iban a sanar sin la Invermectina. Entonces, lo importante es que no daña y que puede ayudar en algo. Ahora, tampoco se trata de que empecemos a tomar Invermectina como arroz para protegernos del virus. Se recomienda tomarla de manera preventiva solamente cuando haya habido contacto con alguien con coronavirus, positivo coronavirus y con muchos síntomas. ¿Sí? Y ahí, en ese caso, se recomienda dos tabletitas de seis miligramos en una sola dosis y de ser necesario cada veinticuatro días si hay exposición continua. Ahora, ¿cuándo saber si estás con una con un asintomático? Ese es el problema, ¿no? Porque además no te puede hacer la prueba. Estuviste ayer con alguien que de pronto te enteras que tiene el bicho. No te puede hacer la prueba de inmediato. Tienes que dejar pasar cinco o seis días, ¿no? Para la PCR, para la PCR. La prueba de antígeno sale positiva casi casi al otro día de haber adquirido el virus. Esa es la gran ventaja. Ah, sí. Entonces, el antígeno sí vale la pena. De hecho, hay pruebas entre seiscientos en el aeropuerto. Si tú vas, te cuesta ochocientos pesos a la gente a la gente con que no tengas que viajar, pero también hay laboratorios y clínicas que se la venden hasta mil trescientos pesos, ¿no? Pero sí es confiable el antígeno, definitivamente. Tiene una especificidad muy aceptable y una sensibilidad del ochenta y ocho por ciento en contra del noventa y cinco por ciento de la PCR, pero finalmente es un porcentaje muy aceptable y muy bueno. Sí, el antígeno positivo de inmediato aislarte. Esa es la recomendación. Y bueno, obviamente, primero avisarte al médico, ¿no? De hecho, el laboratorio tiene la obligación de notificar a la Secretaría de Salud y tú reportarte con tu médico, es correcto. Si tienes síntomas, pero si tienes síntomas y tienes una prueba de antígeno negativa, entonces, eso hace que te sugiera el médico que te hagas una PCR al siguiente día. Félix, también me han recomendado el oxímetro, el aparatito este para ver la oxigenación. ¿Nos podías comentar? Claro, claro, claro. Uno de los principales problemas por los que mata el coronavirus es por la afección a los pulmones y eso se refleja con disminución del porcentaje de oxígeno y ese aparatito nos da una información valiosísima y también nos indica el pulso. Entonces, si es recomendable por 600, 800 pesitos conseguirse uno, comprar uno por ahí en Mercado Libre. Oye, dióxido de cloro, ese sí no es recomendable para nada. Ha usado, ha usado. Ahí con el dióxido de cloro, bueno, yo creo que lo podemos platicar. No, no, no es recomendable, tenga mucho cuidado, luego lo podemos comentar en detalle. Si podemos seguir después del programa un momento más aquí en el Los Caos a la Carta Facebook Live, están invitados nuestros amigos a que sigan también con nosotros. Lamentablemente nos tenemos que despedir de Cabo Mil 96.13, el tiempo se terminó. Gracias Manuel, gracias Jesús, gracias Nancy, gracias allá Saúl Lorsagaray en los controles y regresamos con el doctor Félix Forras después del corte aquí en Cabo Mil Cuídese Cuídese Los Cabos a la Carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores Te esperamos de martes a viernes en punto de las dos de la tarde Los Cabos a la Carta Los Cabos a la Carta Una producción de Comunicabos Los Cabos a la Carta